¿Cómo están los rindes en esta zona? ¿Qué está haciendo? ¿Semillas me dijeron qué está haciendo acá? Sí, sí, sí. Y acá el rinde, yo pienso, más o menos, tiene que andar en 4.000 kilos. Ah, perdón. Sí, 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 acá sí. Entonces, una sojita que se maduró bien, ¿no? Porque yo pensé que estaba arrebatado por la fecha de cosecha. Sí, bueno, por ahí esos calores que hizo el otro día, sí, la apuró un poco. Pero ya está dicho que era, ¿no? Sí, ya estaba hecho. Lo que tiene, que por ahí nos salió un grano muy, muy parejo. Para mí que le faltó agua, ¿cuándo fue? ¿En diciembre? Sí. ¿Viste? Ahí. En cambio, quizá las que son un poquito más tardidas, esas tal vez van a andar mejor. Vos decís que, a ver, ¿va a ayudar? ¿La lluvia del otro día va a ayudar a las hojas? ¿Segunda le hizo bien? No, 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 no la lluvia del otro día. Es que cuando ponele, esta sufrió en diciembre, esta soja. Sí, enero. Sí, bueno, en enero llovió. Algo. Sí. No, no, pero acá llovía bien en enero. Yo me acuerdo llovió, sí. ¿Por ahí diciembre? Diciembre, diciembre. No, no, diciembre. En diciembre le faltó un poco la lluvia, que después, cuando, no me acuerdo, fin de año fue que llovió, o antes, o después de Navidad, por ahí. Sí, al medio me pensé que llovió. Sí, 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 bueno, bueno. Entonces, quiere decir que a esta, por él, a un principio le faltó agua. Le faltó un cachito. Pero vos me decís, 4.000 kilos, en estos terrenos medio joveros, loco, es buena. Sí, sí, pero bueno, le ponen también, viste, está con, viste, fertilizante, está con todo, prácticamente todos los chiches. Normalmente le ponían 50, otros no han puesto más, me parece, ¿no? Creería que sí, eso no te sé decir, pero creo que sí, creo que sí. ¿Y qué tal la calidad de las hojas? ¿La tuviste chumeando, la miraste un poco? Sí, bueno, por eso te decía, no es un grano parejo, no es muy parejito, muy... Ahora, bueno, después tengo que seguir otro lote allá, está inferior, menos va a haber, ahí va a haber menos rinde, quizás. Pero es un grano más chico y es parejo. No sé, por ahí cambia el tipo de tierra, qué sé yo, porque fue sembrada, es la misma semilla, y sembrada, no sé si un día de diferencia, prácticamente el mismo día. El mismo día. Por ahí, quiere decir mucho el tema del campo, viste. Capaz, viste que los suelos volvemos a lo mismo, los suelos son overos acá, se cambian, en el mismo lote tenés dos, tres variedades de tierra. Sí, 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 no, no, acá cambia mucho, porque si vos lo recorres al lote, acá, vos fijate la soja cómo está, y si vas allá atrás cambia. No, no, eso sí, eso te cambia, el campo cambia mucho. No, 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 no.